Música Gracias por quedarte con nosotros, esto es Academia de Padres. Hoy tenemos el honor de recibir a gente talentosísima y es por eso que hemos invitado aquí a casita a Ruth Alfonsina Emeterio Ramos, quien es directora y productora del musical Una Payasita por los Valores. De igual manera nos acompaña Eddie Ochoa, dramaturgo y compositor de las canciones del musical y a dos talentazos, Diego Yunes y María Ángel Martínez. Bienvenidas a Academia. Ya llegó, ya llegó la primavera, con un canto a la felicidad, ya se va, ya se va la soledad, y aparece una vida plaza entera. Anda, por ese aplauso de ustedes aquí en el estudio y ahí en casa, qué bueno. Miren la cara como un muñequito. Bienvenidos a Academia de Padres. Estamos muy contentos de estar aquí, de verdad que sí. Qué bueno, y cuéntenos de este musical, de qué se trata, qué quieren traer, mostrarle a ustedes al público dominicano, cuéntenos. Bueno, yo creo que el indicado de comenzar a introducir esta conversación es el dramaturgo y el compositor de las canciones Una Payasita por los Valores. A mí me ha tocado la dirección del montaje y voy a hablar un poquito más allá, después que Edie introduzca sobre La Payasita por los Valores. Bueno, a mí me anima a trabajar con niños, con un trabajo para niños, escribir. Mi mamá vive en cuenta de que es el futuro, o sea, que hay que trabajar con ellos para tener una adultez feliz, una adultez de familia, porque la familia es la base, es la base principal de todo. Y si nosotros no trabajamos los valores, se nos pueden ir y a veces esos niños tomar los valores que nosotros les llamamos, porque realmente son los antivalores. Así es. Esos antivalores hay que evitar que ellos los tomen, entonces nosotros tenemos que utilizar el arte en función de eso. Tuve la suerte de conocer a Ruth. Ella a veces no quiere que diga esto, pero me dio trabajo convencerla, me dio trabajo convencerla, porque tuvo que pensarlo mucho, porque este reto no es fácil. Bueno, ya le estuve diciendo. Es muy fuerte, entonces ella lo pensó mucho. Y después que lo pensó, pero mire, se ha decidido de tal forma que me quiera aguante. ¿Por qué la idea de que sea una payasita en valores? Bueno, así primero es el texto, una payasita por los valores. Primero los niños vienen de una excursión y se pierden y caen en un almacén de vestuario. En ese almacén de vestuario hay mucha atracción, sobre todo hay maniquí, hay vestuario, hay utilería, pero en específico hay una cajita muy especial. Y dentro de esa cajita está una payasita, una payasita incluso, si ven aquí, que estamos creando como muy propia nuestra, que trabajamos incluso con el barro, más que trabajar con la base clown, sino para que nos identifique más como pueblo, el color del marrón, de la misma arcilla, esos colores. Entonces los niños de repente ven esa cajita y dentro de esa cajita se encuentra esa payasita. Ellos se acercan a esa payasita y van a descubrir cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes. Y ahí comienza la trama, cuando ella le pasa una cartica y le dice, como antes de conocerme, tú tienes que averiguar cuáles son mis defectos y cuáles son mis virtudes. Y ahí comienzan a ver cuáles son esos defectos, esos antivalores, y cuáles son esos valores que ella dice que tiene los pies muy grandes, y de verdad lo tiene muy grande, lo vamos a ver. Pero eso no es un defecto, sino el defecto de que habla mentira, de que no es honesta, de que es egocentrista. Entonces ahí vamos hablando sobre el tema de los valores, y se va desarrollando la trama de la obra, con canciones bellísimas, se trabaja mucho la sensibilidad del niño. Yo quiero ser un barrendero, pero ¿por qué? Bueno, porque el barrendero es una muy importante función, ya que es el que limpia las aceras, las ciudades, los bosques, los campos. El barrendero es el que mantiene la ciudad limpia, lo más que puede, en pocas palabras. Entonces es un libro que ellos encuentran, y van mirando los oficios y dicen, yo quiero ser un piloto, yo quiero ser un barrendero, pero sí, uno le despierte esa sensibilidad al niño. Es decir, no pueden ver ese oficio como algo denigrante, sino es como una función que aporte esa persona a la sociedad, porque tenemos que estar limpios. Qué bien, qué bien. Y bueno, el elenco que compone el musical, a ver, aquí tenemos a dos de los artistas. Aquí tenemos dos, son doble elenco, sí. Cuéntanos su experiencia, a ver, ¿qué nos dicen de este musical? A ver, a ver, María Ángel, cuéntanos. Bueno, a mí me ha parecido una experiencia muy hermosa, porque me ha enseñado el compartir con mis amigos, el respeto, el amor, el sacrificio, y también le doy gracias a la maestra, porque el teatro me ha ayudado a ser quien soy hoy en día. ¿sientes tú que puedes transmitir valores a niños también que te están viendo? Sí. Sí. Y cuéntame tú. Bueno, a mí igual que María Ángel, me ha parecido una experiencia muy bonita, porque al paso de esto, Sí, María está encantada aquí, con Diego, encantada. He conseguido muchos amigos, y aparte de conseguir muchos amigos, también he conseguido valores, muchos valores, antes que no tenía, porque en verdad los valores, yo me he dado cuenta con la obra que los valores son muy importantes para la sociedad y para el ser humano, porque sin valores no podemos ser nadie. Está bien que hagamos un oficio, pero si no tenemos valores y no tenemos valores para hacer ese oficio, no vamos a ser nadie, no vamos a progresar nunca en la vida. Así que en verdad eso me parece un proyecto muy bonito y muy fantástico. Qué bueno. Por eso me parece un aplauso de nosotros aquí, de esta casa. De los dos talentos que tenemos ahí. Ruth, ¿Ah, sí? Eso, ¿y dónde vamos a verlo? ¿Cuándo se presenta? ¿Por qué tiempo? Bueno, vamos a estar a partir del 18 de octubre, en Acropolis Center, en Estudio Theater. Vamos a tener 18, 19 y 20 y el otro fin de semana, 25, 26 y 27. Estudio Theater está en Acropolis Center, segundo nivel o tercero. Primer nivel. Primer nivel. Vamos a estar en funciones viernes 8 de la noche, sábado 8 de la noche y domingo 6 y 30 de la tarde. Excelente. ¿Y dónde yo puedo conseguirla? ¿Y dónde yo puedo conseguirla? En la entrada. Exactamente, estudioticker.deo en Acropolis Center y la página también. Bueno, pues ustedes deberían hacer como invitarnos así rápido para que no lo perdamos y otra cancioncita. María Ángel, que le cante un ching de la primavera, que le cante la primavera. Dale, María Ángel. Una margarita, una margarita. Cántalo un ching de la primavera. A ver, cántalo un poquitín ahí. Porque hay unas cosas también. Esto es un musical también. Entonces también se explota. Ayude con el micrófono. Una de las cosas que se explota, además de lo que es la parte teatral, son muy exigentes con relación al saber cantar y cantar bien. Ay, papá. Entonces, es teatro musical, o sea, que lo mismo, el mismo nivel de la parte teatral tiene que estar con el canto. Perfecto. Vamos a escuchar la voz. Perfecto. Vamos a pasar a tecnología, pero no vamos a ir con tu canción para pasar a Kelvin que está esperando y tocándonos la puerta ya con tecnología. Pero vamos a ir, ¿no? Con la canción de María Ángel escuchando esa voz. Una margarita. Y lo esperamos a partir del 18 de octubre en Acropolis Center. Señores, un musical dominicano. Hay que apoyarlo por los valores. Margarita, muy angélica, se quedó dormida y empezó a soñar. Soñaba que era una niña sonrisa al viento, mirada al mar. Que navegaba en el tiempo, sonreía y podía cantar. Se quejaba la florecita de vivir en un mato raro. Y yo no canto ni un chinchito. Señor, ¿qué es esto? Pasamos, así es, con tecnología. Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segmento. De verdad que, qué alegría de recibir este hermoso musical aquí en casita. De verdad que felicidades e invitamos a todos que participen. Hoy hablamos de 5G, una tecnología que va a revolucionar nuestras vidas. Se trata de la quinta generación de la red de comunicación móvil y yo quiero que el señor director me permita mostrarles a ustedes un video que explica qué es esta tecnología y de qué manera nosotros vamos a ser impactados de manera positiva con esta importantísima innovación. 5G. Adelante, señor director. Imagina descargar películas a tu teléfono en cuestión de segundos o controlar a distancia un robot en otra punta del mundo. No es ciencia ficción. De hecho, es parte de un futuro muy cercano. 5G cambiará la manera en que usamos la tecnología inalámbrica y lo más probable es que cambie nuestras vidas por completo. Entonces, ¿qué es exactamente 5G? Es la próxima generación de tecnología celular. Todo comenzó con, adivinaste, 1G, la primera red de telefonía móvil. Si recuerdas los celulares con antenas, quizás sepas que ellos utilizaban 1G. El hito más importante llegó con la aparición de 3G, cuando comenzamos a navegar en Internet libremente con nuestros smartphones. pero ese fue solo un paso a paso en el progreso tecnológico. Hoy, la mayoría de los países desarrollados utilizan la cuarta generación o 4G en los dispositivos móviles. Si utilizas esta tecnología, probablemente ya sepas que puedes descargar archivos muy grandes en tu teléfono o tableta, transmitir videos y música, realizar videollamadas y mucho más. Sin embargo, 4G se limita a grandes rasgos a los dispositivos móviles, mientras que 5G lleva a las cosas a un nuevo nivel. Por supuesto, afectará en primer lugar a este tipo de dispositivos. El pico de velocidad de descarga será de unos 10 GB por segundo. 10 veces la velocidad máxima de descarga de 4G. Y si bien en la realidad esas velocidades son difícilmente alcanzadas, 5G será muchísimo más rápido. Para darte un ejemplo simple, con 4G puedes descargar una película de 8 GB y calidad HD en unos 7 u 8 minutos. ¿Verdad? Bueno, 5G te permitirá hacerlo en solo 6 segundos. Me pregunto en cuánto tiempo se descargaría la antología completa de Star Trek. Pero, como dije, la velocidad más rápida es solo uno de los numerosos beneficios que 5G tiene para ofrecer. Otro tiene que ver con algo llamado latencia. La latencia es el tiempo que hace falta para enviar información de un dispositivo a otro. La cantidad ronda los 50 milisegundos o 5 centésimas de segundo. Es más rápido que un parpadeo, pero para los dispositivos tecnológicos una velocidad así puede no ser suficiente. Por ejemplo, pensemos en los autos automáticos. Con una latencia de 50 milisegundos, un auto que se conduce solo recibirá la señal de que hay un obstáculo frente a él después de una demora corta. Con 5G, la tasa de latencia se reducirá a solo un milisegundo. Es decir, una milésima de segundo. Ni siquiera puedo darte una buena comparación para esto. La señal es entregada casi de inmediato, lo que acelera el tiempo de reacción de cualquier dispositivo. Eso significa que los autos que mencioné antes serán capaces de evitar casi cualquier problema en el camino. Señores, definitivamente esta tecnología va a revolucionar nuestras vidas. vamos a ver cómo se va a desarrollar el Internet de las cosas. Hablaban ahí de la conectividad de los autos, pero también la robótica, la inteligencia artificial. 5G es la quinta generación y definitivamente va a hacer cambios interesantes. Así que, señor Franklin, Denise. Estamos contigo porque queremos ver, porque vemos, voy a pasar por aquí delante de ti. Claro que sí, claro que sí. Pero 5G lo vemos muy lejos, pero eso está como más cerca de lo que creemos. 5G es una tecnología que Huawei, los chinos, han estado desarrollando desde ya hace unos años y en 2019 comenzó a utilizarse de manera comercial, pero ya en 2020 será un uso más masificado. No es de golpe, pero sí habrá un uso que lo comenzaremos a sentir. Poco a poco. Así es, ya que terminamos tecnología, ya se nos agotó el tiempo. Gracias familia por estar en sintonía con nosotros. Recuerden, Facebook e Instagram, Academia de Padres TV y por supuesto nuestra retransmisión el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Así que, y si todavía no pudo verlo, pues recuerda que el lunes ya está colgado el programa en YouTube como Academia de Padres TV. Así es, así es. Correcto y cuenten ustedes en casa con nuestras oraciones. Nosotros vamos a contar con las de ustedes para que estos proyectos que hemos presentado, el rosario se multiplique y este hermosísimo musical que vamos a tener pronto, la payasita en valores, pues pueda ser un éxito y que mucha gente lo pueda ver y que los valores se esparzan por toda nuestra geografía. Que vaya toda la familia. Apoyemos lo bueno, señores. Así es. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. 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 CC por Antarctica Films Argentina